Hola chicos y chicas, soy Roby y aquí estamos de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Build Battle con Nao, que no sé, ¿qué le pasa a Nao? Yo, es que no me dejan ver, hay gente que no me dejan ver, ay pobrecito Nao, bueno, hoy se nos ha acoplado Nao a la partida, quiere mostrar su sida o sus grandes dibujos dependiendo, ojo, ya te acabo de retar a que hagas cosas extrañas, básicamente Bueno, bueno, y tú Bel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, por favor dejadme un like por soportar a estos dos porque son insoportables cuando están separados, no te digo ya cuando están juntos Oye, te están haciendo tras-tras, ya me están chingando el culo, te están haciendo un tras-tras increíble, pero hijo mío, fuera, fuera de aquí, fuera de aquí, bueno chicos, si os gusta, dejad vuestra manita arriba, el canal de Nao lo tenéis abajo en la descripción, el de Bel no porque no tiene canal, el no quiere hacérselo, así que vamos para allá Un murciélago Este ya lo he visto, esta película ya lo he visto Esta peli te suena, ¿no? Pone bad en inglés, fatal man A ver, a ver, a ver, a ver O sea, algo negro hay que usar Puede ser un murciélago rosa Ah, oye, pues mira, hazlo rosa Hazlo rosa, venga Sí, hazlo rosa Que me estoy retando como si fuera aquí Hombre, claro, por favor, espérate, hay que hacerlo volando O sea, esto es una rata con alas, ¿no? Sí, básicamente es una rata con alas Pero, en serio, ¿cómo es un murciélago? Ya, eh... Pues mira el símbolo de Batman y ya está Ah, yo me superé de memoria el símbolo de Batman Que lo mires, te he dicho Pone murciélago al lado No, a ver, a ver, a ver, a ver Voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa Yo me lo voy a inventar, ¿vale? Va a ser un murciélago a la, a la, a la robichuela O sea, una puta mierda, vamos Que no, que no ves que no puedo salir al Minecraft si no se pierde la grabación A ver, los murciélagos tienen colmillos, ¿no? Sí, de ahí los vampiros, ¿no? Sí Los vampiros vienen de los murciélagos Eh, hombre, se convirtieron en murciélagos los vampiros ¿Ah, sí? Sí Ah, vale, vale Perdona, eh Sí, no, de toda la vida, vamos No sé Perdona, eh, perdona Claro, o sea, sí, 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 un sí rotundo Sí rotundo Vosotros, por Dios Que no, me parece que nunca hayáis visto un vampiro Pero, no Hombre, nunca me he encontrado con ninguno por ahí, ¿sabes? No, yo he encontrado con un murciélago en tu vida Sí, hombre, es un murciélago, sí, pero vampiros no A ver, rojo Me voy a hacer la nariz roja Eh, la nariz O sea, yo no sé ¿Un murciélago rudolf? No sé qué estoy haciendo, tío Una mierda, posiblemente ¿Qué es esto? ¿De qué color son los ojos de un murciélago? Eh, rojo No tiene ojos, tiene muy pequeñitos los ojos Entonces, ¿cómo lo hacemos? No, no hables con el enemigo No le des pistas Si voy a palizar es igual Pero, ¿tú de qué vas? ¿Qué mierda es esto? Pues sí Las cosas como son Estás haciendo una gran mierda, cariño Pero, pero, ¿una gran mierda? Bueno, mientras a ti te haga gracia, todo bien No, mucho más cuesto A ver Me cuesta hacer mucho las cosas simétricas, eh Ya ves, eh A ver ¿Qué vida más dura tienes? Os doy un consejo Con partículas se gana siempre ¿De nada? Sí, ¿no? Siempre Sí Con partículas Tú pones las partículas, ¿verdad? Vale, vale, vale Yo creo que ya Ya tiene forma de murciélago, en realidad Por las partículas, ¿verdad? No, todavía no le he puesto partículas Joder Estás haciendo una gran mierda, eh, cariño No me digas eso Sí, mi vida Es una mierda Que no, que no Que está muy bien, está muy bien, ¿vale? Está fenomenal Que voy a ganar solo con este murciélago Claro He dicho que es el murciélago o la robichuela, ¿vale? Murciégalo Murciélago Murciélago No, murciélago Idiota Estoy agobiado ¿Cómo se ponen banners, tío? Ah, vale Estoy agobiado Estaba ya muriendo aquí del... Del asco, ¿no? Vale Oh, Dios mío, qué cálida ¿Has sacado ya? ¿Yo? No, 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 no Ah Ah Vale, no Él ¿Cómo la menos simétrico es? Enhorabuena, cariño Bueno, sí Haces una cagada literal simétrica y ya está hecho, ¿no? Hombre, claro, por favor Es simétrico, ya está, ha ganado Simétrico es, ¿vale? La voy a hacer patas Es por poner cosas y ya está Sí, de hecho le voy a hacer un pene aquí Ay, Dios mío A ver, ¿sabes qué te sale de tu bicho? Una gran mierda, hazme caso No, de hecho, ahora que has hecho lo de mierda, me mola lo de la mierda Voy a ponerle caquita aquí por el culo Le voy a poner caquita aquí por el culo Que sí, que sí, está cagando ¿Qué pasa? ¿Los murciélagos no cagan o qué? Oye Sí, se llama Wano y es muy caro Que sí, que sí, que mi murciélago caga, ¿vale? ¿Qué dices, no? Parece que no veáis Fran de la Jungla nunca No, es que no lo vemos Por dios, que pocos sabéis de murciélagos ¿Y cuánto sabes tú, no? Que se vende la mierda de murciélagos Yo me veo todo Fran de la Jungla, todo, soy súper fan de la serie Soy una criaturita del señor de Fran de la Jungla Sí, ¿eh? Me voy a poner... Yo es que tengo siempre muchos problemas con las cabezas ¿Qué? A saber qué está haciendo Tú es que míralo ¡Mírale qué asco! No quiero mirar eso Al menos a mí me está dando tiempo y a ti no, ¿eh? Vale, he dicho que las partículas... No sobran mucho tiempo, tío Las partículas ganan, has dicho, ¿no? Sí, yo te voy a ponerlas así que vas a pelear contra mí A ver, slime, lava, water... ¿Qué le hago? Ah, cloud, a ver, ¿qué es cloud? O sea, sí, sé que es nube, pero... ¡Oh, qué bonito! Oye, que no me va a dar tiempo a acabar esta mierda Sí Pero si sobra tiempo, pero sobradísimo Y mucho rosa, además, ¿eh? Bien bonito que es ¿Se puede poner más de una partícula así, verdad? ¿Solo puedo poner 20 partículas? Pues vuela tuerto mi murciélago, tío Solo tiene una a la que vuela A ver... A ver... Ay, no me deja ponerle sangre en los dientes Ala, ala... Ya está, ya está Bueno, 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 por favor ¿Bueno? ¿Está poniendo botas de redstone? Para que... Pues era buena idea lo de la botas de redstone A ver, ¿qué es esto? Ay, los cuernitos, se me han olvidado Venga, yo le voy a dar un ok a esto ¿Qué cuernos? Si son orejas ¿Qué cuernos? Que sí, hombre Este ha hecho... Ah, ¿sabes lo que ha hecho este? Este es el... El badmobil El badmobil este Hombre, como idea está bien Viendo este ha hecho una gran mierda Pero me hace un tanque, en realidad ¿Este qué? Vale, este... Este me ha copiado... No, no, no... Este se ha copiado a sí mismo No vale Ha sacado... No, porque ha sacado... No, porque ha sacado... Ha sacado los... Si, la verdad que sí De hecho... Uh... Creo que botó legendario sin querer Este no vale No, este es un ok Vale, vale, vale Bueno... Hombre, en realidad está bien Está bien como idea Para copiar Me ha faltado redondear esquinas un poquito Por día Eh, Rosita Parece... Parece un hipopótamo Como algo así, tío Tío, te vas a llevar un ok Lo siento mucho Pero si está divino, tío Qué divino, qué divino Qué divino ¿Qué le pasa a este? A ver... Mira, me va a ganar la polilla esta, tío Es una pol... Es verdad Es como una polilla De hecho, parece... Parece que hay alguien crucificado Me ha ganado la polilla esta Jajajaja A ver este Mira... Oh, este es muy bonito El cabezón ahí Que es idoso, tío Que esto... Este se lleva un wood Me ha gustado, me ha gustado Este es por el resto, tío Este es por el resto que ha puesto volando Me ha gustado Me ha conquistado el resto, ¿verdad? Su conscientemente, sí, tío No te das cuenta, pero... Mira como mola la cara La boca mola un huevo Oh, mola mucho Venga, un wood Un wood que lo... Pero tiene granos por todo el cuerpo Sí, luego dice que boto demasiado Así que voy a botar un wood Y este ha hecho aquí un Batman Bueno... Un Batman con murciélagos en el estómago, tío Esto es como mariposas en el estómago Pero en vez de mariposas es murciélagos Se va llevo... Se va llevo un ok Porque en realidad era Bad No Batman ¿Vale? Se puede hacer la mitad La mitad de los puntos Este... Es un elefante, tío Murciélago elefante ¡Es verdad! ¡Mira el nariz! ¡Tiene un nariz enorme! Estas mierdas son todas mejores que mi mierda, eh Y me estoy deprimiendo un montón Espérate la tuya A ver... A ver... Me estoy deprimiendo mucho Vale, ha hecho el símbolo de Batman Nada, nada, nada Se lleva... Se lleva... Se lleva un ok, ¿vale? Que perfeccionista Si tiene el rabo torcido, mira el rabo A ver, el rabo... No va a tiempo ¡Este es el mío! ¡Eh! ¡Atención! Bueno, lo has intentado Yo te doy... Pero esta es la parte de atrás Este es el culo, este es el culo La parte del entero de aquí ¡Ah! ¡Que está cagando! ¡Claro, claro! Epic, Epic, por favor Ahí está Good alto A ver, vale Esta mierda es una mierda muy mierda, eh ¡Parece una mosca! ¡Oye! ¡Parece una mosca! ¡Mira que bajos tienes! ¡Dame un puto Legendary! ¡Venga, un good! ¡Dame un Legendary! ¡Ah, que es tuyo! ¡Estoy coaccionada! ¡Eh! ¡Si! ¿Por qué has ganado? ¿Cómo has quedado tú? ¡No, primero! ¡Octavo! ¡Venga, la octava! Y yo sé esto, tío Oye, viendo los demás El mío está bastante bien, eh Por el guano, tío El guano del culete era... Si, ¿verdad? Por la caquita esa que tenía ahí, ¿no? O sea, ya de por sí Se decía así mismo que era una mierda Directamente O sea, un alce es como un reno, ¿no? Pero aquí te piden Pero como enorme Aquí te piden el bachiller entero Para hacerse un dibujo No, en serio ¿Cómo es un alce? Un alce es un reno Pero con astas... Pero mucho más grandes Con astas más grandes, ¿no? Sí Vale, pues te voy a hacer más... Estoy buscando el color marrón Porque no veo un marrón ahí Lano marrón Pues marrón, eh No me hagáis de tierra, eh No me seáis así Lano marrón, te estoy diciendo De hecho, espérate Oh, lo que voy a hacer aquí, chaval Espérate Joder Qué miedo das, cariño Espera, un momento Que estoy pensando cómo sería Vale, sería... Yo estoy haciendo un perro Y tiene un poquito el morro Así como caído pa'lante Vale, sería así Nao, ¿por qué le das pistas al enemigo? No lo entiendo Pero hombre, el pobre tendrá que aprender algún día, ¿no? Claro, claro Di que sí, muy bien, Nao O sea, el pobre dice ¿Que sí? Está saliendo conmigo Si tú no tienes confianza en ti mismo Para ganarle Es un hombre afortunado No va a ganarme, es imposible Es imposible Es imposible Es imposible porque haces trampas Porque va a hacer otra vez el alce cagando Eh, eh, ¿has visto? Buena idea, Nao, me ha gustado Vale, ¿y los alces son marrones? No, verde fosforito con toque de turquesa Verde fosfor... Pero no hay turquesa en el Minecraft Ah, pues no hay alces Por eso no hay alces, tío ¿Por qué no me turquesis y dijeros? No podemos Para la 2, ¿no? Para el Minecraft 2 ponen alces Claro Me está quedando... Dios mío, esto es... Una raza superior, tío Seguro Me va a salir un caballo, verás A mí me está saliendo un perro muy grande De hecho, no, esta es más grande No, ¿qué ha pasado aquí? Ah, no, vale, vale No, 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 no Hablo solo, hablo solo No hay problema, no hay problema Vale, ahora viene lo complicado Los estandartes, tío Esto es una ciencia... Pero ya has hecho el alce, sí ¿Ya has hecho el cuerpo? No No puedo revelar una información privada Pero qué privada, ni qué privada A ver, espérate El Dao Pero también tiene penite Hay pene y esas cosas, ¿no? Penite No hay penite Vale, aquí, ok Tío, esto no funciona Un rabito Tendrá rabo, ¿no? Los alces Sí, tiene un rabo Vale, vale, vale No me va a dar tiempo a acabarle Lo sabéis, ¿verdad? Sí Dímelo a mí que estoy más agobiado que buscando cositas Base de color blanco Esto te pide, tío Estudios avanzados O sea, un mayito grado Para ponerle estandartes a esto ¿Qué dices, tío? ¿Qué me pasa? Tío, pon un estandarte Juegatela Pierdes 10 minutos en ponerlo ¿Con un estandarte? Es que no da tiempo, tío Lo estoy haciendo fatal Pues, eso ya te dije yo Vale, ahí y ahí Yo sabes lo que me pasa Que a mí en build battle Cuando hago cosas de cabezas y tal Me salen planas las cabezas No les encuentro volumen bueno Yo tampoco Pero nos pasa a todos, eh A ver, estandartes, ¿no? Hemos quedado Para los ojos Vale Vale Que es complicado o no es complicado los estandartes Ya está, hombre Super fácil, tío Pero que mentira, Mikeguardo Seguro que es un chorro Eh... No, vaya, 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 Nicton Vaya, vaya Vaya para los cuernacos Sabes que me ha fastidado a mí mucho Hacer la simetría Porque es como... Ya lo tengo hecho Pero ahora tengo que matarme a copiarlo Para que quede bien, ¿sabes? Claro, haces la mitad Y ahora dices, oh, qué bonito me ha quedado la otra mitad, ¿no? Si, la otra mitad te pierdes más tiempo que lo que es tarde en hacer la primera A ojo Esto es un puto perro Pero, mira Es lo que hay El perro de Mel Ha da mucho sida, tío Es que estás... Ah, vale, pensé que dices el de Mel No, el mío No, el de Mel no lo miro para... A ver cómo va ¡Oh, qué bonito! Ahí, ahí, metiéndome miedo a mí Ahora... No ha salido asimétricos, tío No puede ser El mío también, la cara... Ah, tiene la cara mal No, tiene la cara asimétrica Como la tuya No puede ser, tío Como la tuya, te dice Qué cabrón Qué canto eres, tío Es que me lo he dejado a huevo, tío Es como un perro Lo mío es un perro ¿Vale? Vale, cariño ¡Ah, lo mío es como un perro! Sí, vale, cariño, así en plan... Como cuando estás en la playa ¡Mira, mamá! ¡Mira! Vale, cariño Sí, sí Ay, no me da tiempo a poner los estandartes Te voy a copiar los cuernos, me han gustado ¡Que no me copies! Así, así, así A ver, un marrón oscuro Un marrón oscuro, este Me lo juego Va a ganar mi reno Robi me ha generado confianza Vale, no he puesto partículas, tío Creo que he perdido Yo sí, yo sí, yo sí Me está dando tiempo, me está dando tiempo Me está dando tiempo ¡Oh, chaval! Vale ¡Ay, qué bonito es este! Me gusta Pero los cuernos están ahí como que del viento, tío Para el lado Hombre, claro, los cuernos son la... Ah, no, no son así los cuernos ¡Ay, no! Igual son un poco para atrás ¡Mira el mío! Con la pata levantada y todo ¡Ah, que está! Mira, que tiene la pata levantada ¡Vaya un coyote, no! Tiene la pata levantada ¡Claro, está haciendo pis! Tiene la pata levantada ¿Tiene una pala en la cara o que le han dado? ¡Jajaja! ¡Le han dado! ¡Jajaja! 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 ¡Está bonito! ¡Pero mis ojos son mejores! ¡Que me des un legendary! ¡Yo te estoy botando! ¡Mira, te está botando un good! Yo te doy un good Cariño, ¿me has dado un legendary? ¡Sí, legendary! ¡Lo pone aquí, mira! ¡Jajaja! ¡Iba a hacer un comentario sobre quién va a tener! ¡Jajaja! Mira, entre sus ojos caben 5 personas, mira ¡Jajaja! ¿No sabes si es un culo con tus ojetes o si es la cara con tus ojos? ¡Jajaja! A ver... Eh, ambientación buena, me gusta ¡Esto es un conejo! ¡Cara de pasmado, también! ¡Esto es un conejo, sí! ¡Me gusta, es un good! Un conejo... Un conejo es gigante, pone un conejo Ah, es verdad, se parece un conejo Da igual, me ha gustado, ¿ok? ¿Qué pone aquí? ¡Robbie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Legendary! ¡Legendary! Es que va para ganar, si no, good Le voy a poner un good Y no i Aquí pone algo, aquí pone algo, a ver No sabía cómo hacer un alce ¡Ah! Pues igual que todos los demás ¡Que majo! De hecho este... El alce decapitado Mira, este empezaba igual que yo El pobrecito este, de hecho empezó con... Ha empezado igual que yo, pero con la pata sin levantar, ¿vale? En ningún momento han dicho que el alce tuviera que tener cabeza O sea, el tío lo ha hecho bien Mira el mío Ah, en ningún momento han dicho que tuviera que tener el cuerpo, ¿verdad? El mío es la cabeza de atrás Está muy bien Pero si es... Pero si es un elefante, tío Está muy bien Parece un órbito rinco, parece Que no, que los alces son así Que no son así Está muy bien Es la cabeza de atrás Son como los hago yo, ¿vale? Los alces Es una hormiga gorda Es una hormiga, es verdad Se va a llevar... Se va a llevar un ok ¡Que no, un pup! No se es tan bueno Venga, un pup, ala Mel lo ha dicho, ¿eh? Y ha ganado... ¡Ha ganado Mel! ¡Oh, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ha ganado Mel! Muy bien Es que es... Es que es muy mono Es muy mono La verdad, todo hay que decirlo Sí... Bueno, el final segundo, yo tercero Está muy bien ¿Hemos hecho el top? Sí... Nos retiramos Ya está, ¿eh? Mejor... Nos retiramos ahora mejor antes que mañana Vamos a dejarlo ya Ya está, ya está, ya está Por todo lo alto Pedazo de top que nos hemos marcado al final, eh, chicos Ah, muere Oye, pero lo malo es que yo he sido... Pero vamos a colocarnos como ha sido Mel aquí Mel en el centro No, yo he sido la primera La primera, pues la primera Para que nos colocamos, repiteme por favor A ver, yo he sido el tercero Yo salto porque estoy arriba Yo el tercero, tú el segundo O sea, tú no te agaches, yo me agacho Así, oye, este ha sido el top, chicos La verdad, espero que os haya gustado, nos lo hemos pasado súper bien nosotros grabando el vídeo Y nada, algo que alegar, chicos Hago que decir Qué barato, tío, compro un podio o algo, pero es que esto es ridículo Imagínate, el tío con la malla de oro Están tanto para que se le vea, ¿sabes? Pues qué, qué pasa, aquí para que le boten las tetas Mira, mira, mira Sigue saltando, sigue saltando A ver, sigue saltando Qué guarro eres Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Tenéis el canal de Nao en la descripción Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos Adiós Chau 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 Chau